A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Decidí cuatro de la mañana, ven más que estas ganas Vamos a llegar a mi cama, todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Trastan y se can de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Trastan y se can de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Te decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Te decido por ti, te decido por ti, te dan ganas de mi, a la misma hora